Ramoncín vetado en una fiesta después de los Grammy. Su fama en España no sirvió de nada al cantante español de 60 años que estuvo esperando a las puertas de un club suplicando entrar. Finalmente, tras una segunda intentona, se tuvo que marchar sin haber obtenido el pase de entrada. Soy el rey del pollo frito, recordó en vano Ramoncín, incapaz de entender por qué el rapero Taiga no le dejaba entrar en su fiesta privada en Hollywood. Horas después, Ramoncín celebró los Grammy a solas en la habitación de un hostal comiendo alitas de pollo y maldiciendo la arrogancia de las nuevas generaciones de músicos.